La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Como siempre, bienvenidos los que estáis aquí, los que nos vís a través de 13 en estos misterios que comenzamos pidiendo perdón al Señor porque somos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra de omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro, Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdónen nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, mira con pasivo nuestra aflicción, alivia las fatigas de tus hijos y confirma su fe para que siempre confíen sin vacilar en tu paternal providencia. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Comienzo la carta a los hebreos. En muchas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y, habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel? dijo jamás. Hijo mío, eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Asimismo, introduce en el mundo al primogénito. Cuando introduce en el mundo al primogénito, dice, adórenlo, todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Adorad a Dios todos sus ángeles. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derecho sostienen su trono. Adorad a Dios todos sus ángeles. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Adoradlo todos sus ángeles. Adorad a Dios todos sus ángeles. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Adorad a Dios todos sus ángeles. Está cerca el reino de Dios, dice el Señor, convertíos y creed en el Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago el de Cebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre y cebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Presentamos como cada día distante. Simplemente, en este tiempo, decía antes que ayer culminó la Navidad con el bautismo del Señor, que es la segunda epifanía. Y la tercera epifanía, que es el mostrar su poder, es con el milagro de las bodas de Caná. Porque dirá San Juan al terminar, de esta forma, Cristo, Jesús, hizo su primer milagro en Caná de Galilea y así creció la fe de sus discípulos. En el ahí mostró su poder. ¿Por qué digo esto? Porque el Evangelio de hoy, como las lecturas, es bueno verlas como una continuidad. La Navidad puede parecer a veces un corta y rasga. Mira, ha terminado, ya se acabó el pasaje de los pastores, la imagen de los magos y ahora parece que vamos a otra realidad. No, todo va unido. De hecho, Dios, para que veamos esa unidad, empieza a hablar desde la carta a los hebreos, que en la liturgia de las horas la leíamos también en el tiempo. Los sacerdotes y los laicos que hacen la liturgia de las horas lo leíamos en las lecturas y se lee. En distintas ocasiones habló Dios. Pero al llegar en esta etapa final hablado por medio del Hijo, ¿qué es la etapa final? No, no es el fin del mundo, no es el momento culminante. Ahora Dios ha venido a hablarnos. Y ahora Dios ha venido a hablarnos al corazón. ¿Cómo nos ha hablado en un pesebre? ¿Cómo nos ha hablado a los pastores? A través de los magos y a través de todos los signos que ha habido hasta ahora. ¿Y cómo habla hoy también? Acercándose a la vida de aquellos hombres. Oye, ¿sois pescadores? Ahora vais a ser pescadores de hombres. Mira, Dios entra en nuestra vida, ¿sabes? Y Dios aprovecha todo lo bueno que tenemos y todas nuestras cualidades para seguir adelante y que para eso nos las ha dado. Como decía antes, Dios no es un corta y rasga. Hoy Dios te dice, ven conmigo. Eres un ama de casa, te voy a hacer un trabajador para el reino. Eres un carpintero, te voy a hacer que hagas bellos muebles desde la fe y desde la vida para el cielo. Eres un pescador, vas a ser pescador de hombres. Eres una persona que se dedica a la enseñanza, te voy a también hacer que desde la enseñanza enseñes a los demás que yo vivo y que yo les amo. ¿Ves? Dios pasa en nuestras vidas, pero ahora planteate una cosa. Dios que pasa a nuestro lado y que se ha introducido en los pastores, en los magos, que se ha introducido en el pueblo ayer, en medio de todo el gentío en el Jordán. Y que hoy se introduce en estos hombres, en estos primeros apóstoles. Andrés ya le había conocido porque Juan se le había señalado como el cordero que quita el pecado del mundo, Juan Bautista. Y ya había estado con él y ahora ya el Señor le coge de una manera definitiva. Bueno, pues resulta que ahora en este momento Dios también entra en nuestra vida. Para decir, oye, vente conmigo. No, no, no te obligo, Dios no te pone una pistola. No, 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 no. Vente conmigo. ¿Quieres venir? Ahora planteate, ¿quieres seguir a Dios? Mira que estos días, a pesar de las dificultades que hemos tenido este año, que no ha sido la Navidad habitual, pero hemos celebrado la Navidad y a lo mejor, hemos también cantado villancicos, sin duda, y hemos tenido, y nos ha llenado de alegría ver a Dios, pero ¿has entrado en lo profundo de Dios? ¿Has entrado en lo profundo de que Dios, cuando ha nacido en Belén, no ha nacido allí entre villancicos, allí no había villancicos? ¿Has visto que naciendo en Belén allí no tenía una estufa, no tenía una gran calefacción potente en el pesebre? ¿Has visto que naciendo allí nos ha dado una lección de pobreza? Y es más, lo ha hecho muy a gusto por ti y por mí. Lo ha hecho muy a gusto. Ha dejado su solio real del cielo y muy a gusto ha venido. Y muy a gusto ha llamado a estos cuatro primeros apóstoles, ahora discípulos, después les hará apóstoles, les ha llamado a sabiendas de que muchas veces renegarán de él, le abandonarán, pero al final serán capaces de seguirle, porque tendrán sus idas y venidas como todo ser humano. Y ha pasado por ahí, sin ningún inconveniente. Sé lo que va a ser Simón, sé lo que va a pasar, sé lo que va a hacer Andrés, sé lo que va a hacer Juan, sé lo que va a hacer Santiago, pero, cuento con ellos. Hoy hoy Dios también cuenta con nosotros, ¿sabes? Y sabe que muchas veces vamos y venimos como el Guadiana, ¿sabes? Sabe que muchas veces le defraudamos, ¿sabes? Pero a pesar de todo, Dios sigue contando con nosotros. No te olvides aquella ocasión que cuenta la historia que el Padre Pío, cuando iba a construir el hospital, sale en la película del Padre Pío, pero está tomado de las reyesos y que más que una cosa anecdótica ocurrió, le dice al médico que estaba con él y cuando le pidió ayuda para hacer ese hospital, allí en San Giovanni Rotondo, y aquel médico que le decía que él era agnóstico, es decir, que tenía sus dudas sobre si Dios existía o no y que no era una persona creyente, más bien inclinado a que Dios no existe, le dice, yo es que, Padre Pío, te quiero mucho, pero yo no creo en Dios o tengo mis dudas. Y el Padre Pío le dijo, pero fíjate, tú tienes tus dudas, pero Dios, sin embargo, sí que cree en ti, sí que espera mucho de ti, porque cree y apuesta por ti. Hoy Dios, que nos llama cada día y nos sigue llamando para que renovemos nuestro compromiso, sabe que muchas veces le defraudamos, pero sigue confiando en nosotros. ¿Te has dado cuenta de ese detalle? Dios sigue confiando en nosotros. Y Dios no tiene ningún inconveniente, en Dios nunca existía eso, decir, ¿para qué habré nacido? ¿Para qué habré venido? No, porque sabe que al final cuenta con nosotros y que nos da las gracias necesarias para que aprovechemos su amor, para que aprovechemos todo lo que nos da. Hoy más que nunca nos planteamos, estoy dispuesto a aprovecharlo, piénsalo bien. Si alguna vez has defraudado a Dios, Dios dice, bueno, eso está ya pasado, yo sigo contigo y yo quiero seguir ayudándote y yo quiero seguir apoyándote y yo quiero ayudarte para que desaparezca todo tipo de pandemia, para que desaparezca el virus, para que con vacunas y con otros tantos remedios y poniendo de nuestra parte en el calor espiritual y humano logremos erradicar todas estas cosas, pero también te dirá, déjate ayudar por mí. Aquellos apóstoles, aquellos discípulos, como dice el Evangelio, inmediatamente dejaron las redes y lo seguieron de forma inmediata y el Señor ya iba diciendo, se ha cumplido el plazo. Hoy el Señor te dice, ya me has visto nacer, ahora adelante, hay que seguir, ponte manos a la obra, hay que ponerse manos a la obra, hay que ser eficaces, hay que ser apóstoles en camino, hay que ser iglesia en salida, hay que estar en las periferias, en las periferias de nuestra vida. Los apóstoles, cuando dejaron todas aquellas redes, se fueron a la periferia que Dios le pedía que era anunciar el reino donde quiera que sea, hoy Dios a nosotros también nos pide lo mismo. Estoy dispuesto, estamos en este mes de la paz, como celebramos el día uno de Santa María, Madre de Dios, estamos en este mes también misionero por la infancia misionera, estamos en el mes de la palabra, que se celebra el cuarto domingo del mes, en este caso será el último domingo de enero, y estamos en el mes del octavario por la unidad de los cristianos, cuantas cosas, ¿verdad? Pero todo en unión de que Dios dice todas estas cosas son maneras de decir que yo sigo presente en el mundo, que sigo presente entre vosotros y que hay que verme, hay que verle con fe, con esperanza y con amor. Pues bien, vamos ya a continuar con la celebración y le vamos a pedir al Señor por intercesión de nuestra madre la Virgen que nos pongamos en sus manos inmediatamente, que dejemos todo aquello que nos estorba inmediatamente y que de una manera rápida, ágil, vayamos detrás de Él, porque Él nos va a hacer grandes, va a hacer cosas grandes en nuestras vidas si le dejamos. Y como decía San Juan, Él tiene que crecer y yo menguar, pero la mengua a veces humana es una mengua en la cual cuando alguien mengua, esa consta de que el jefe suba. En este caso, nosotros, Cristo no nos hace menguar, nosotros menguamos por nuestra capacidad humana, porque Él tiene que brillar, pero Él nos hace brillar con Él. ¿Estoy dispuesto? Vamos a decirle que sí, pero no solamente con la palabra, sino con el gesto, con el hecho, con las obras. Bien, pues que la Virgen y San José, San José en este año dedicado especialmente a Él tan importante, que nos ayuden con humildad y sencillez a llevar esa esperanza poniéndonos manos a la obra para servir a los demás y de esa manera que con nuestras obras manifestemos que Dios nace, que se queda entre nosotros, que nos viene a salvar y que ese amor que nos da nos dice haz tú lo mismo con los demás, de pie. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre Todo Poderoso que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. por la Santa Iglesia de Dios para que la custodie y la haga crecer roguemos al Señor por todos los pueblos de la tierra para que se les conceda vivir en concordia roguemos al Señor por los que viven angustiados por distintas necesidades para que encuentren ayuda en Dios roguemos al Señor por nosotros mismos y por nuestra comunidad para que el Señor nos acepte como ofrenda agradable roguemos al Señor seguimos pidiendo por el fin de la pandemia nuestra conversión y todo tipo de pandemias que nos alejan de Dios y de los demás roguemos al Señor y como cada día añadimos aquello que más necesitemos siempre con conciencia por todo ello también roguemos al Señor oh Dios refugio y fortaleza nuestra escucha en las oraciones de tu iglesia y concedenos por tu bondad lo que pedimos con fe por Jesucristo nuestro Señor nos sentamos Amén. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu gemelosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Nos ponemos de pie. Recibe, Señor, los dones que con fe te presentamos y haz que la amargura del dolor que soportamos se transforme en sacrificio agradable a ti por Jesucristo nuestro, Señor. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, creador del mundo y fuente de toda la vida. Porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros, guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia pelirina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo, Señor nuestro. Por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali lleno del fruto de la vid, te dio gracia si lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruza la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cali de bendición. Mirá con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concedernos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Carlos y sus Obispos auxiliares, con todos los Obispos, Pérez Víteros y Diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Y acuérdate también de nuestros hermanos. Hoy te encomendamos de forma especial a Manuel. Que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él llené a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos con fe y con esperanza la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives, reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Pues saliendo del interior del corazón y pensando especialmente los más necesitados o los más alejados, intercambiad un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Gracias. La subimos aquí, no nos llevamos al Señor hasta el banco y todos aquellos que no comulguéis o no tengáis en este momento la ocasión desde vuestros hogares, hacéis la comunión espiritual para unirnos todos a la unión con el Señor y con toda la iglesia. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Mi alma está serien, abre en ti, Señor Dios mío. Las aves encontraron un refugio. Su nido construyó la voluntad, quien pudiera, Señor, junto a tu saprio, tener una morada de polvígono. Mi alma está serien, abre en ti, Señor Dios mío. Dichosos los que habitan en tu casa y pueden alabarte noche y día. Tan solo una morada de polvígono. Tan solo una jornada en tus sombrales, vale más que mil años descampivo. Mi alma está serien, abre en ti, Señor Dios mío. Mi alma está serien, abre en ti, Señor Dios mío. Y el escudo que siempre me protege. No permita, Señor, que yo te deje. Y el escudo que siempre me protege. Y el escudo que siempre me protege. Y el escudo que siempre me protege. Mi alma está serien, abre en ti, Señor Dios mío. Reanimados y fortalecidos con los alimentos divinos, te rogamos, Señor, que podamos afrontar los trabajos futuros y ayudar con generosidad a los hermanos que viven en la angustia por Jesucristo nuestro Señor. Y hacemos la oración a la Virgen que compuso el Papa por el fin de la pandemia. Oh, María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, saludos los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación de todos los pueblos, sabes de que tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre de hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba. Liberanos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre sobre vosotros. Seguimos en tiempo de Epifanía, Dios se muestra, Dios cuenta con nosotros y te dice, la mesa es mucha, pero los obreros pocos. Bueno, pues, aunque seamos pocos, el Señor empezó con doce. Todos fueron más. Es como ese granito de mostaza y esa levadura que fermenta toda la masa. Vamos a fermentar con esperanza y con amor a los demás de la mano de María y de la mano de José. Lo pedimos al Señor también aquí, cuando también le hagamos y adoremos un momento también en su presencia. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Gracias por ver el video.